Me robaron sus besos, me robaron su amor, me dejaron quedando de amargura y dolor, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un amor lindo de verdad Que cada día que pasa yo la quiero mucho más Que dicha es amar, me siento feliz Pues yo la quiero mucho, ella mucho más a mí Besos de pasión me brindan los corazones de su bondad Allí en su mirada, el fuego de mi tierra es tu vida Que dicha es amar, me siento feliz Pues yo la quiero mucho, ella mucho más a mí Besos de pasión me brindan los corazones de su boca Ayer subirá el fuego de mi tierra tropical En ella es amar, me siento feliz Pues yo la quiero mucho, ella mucho más a mí La 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 ¡Gracias!